Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimada gente, miembro del canal de Master XX, estamos acá en la segunda parte del juego llamado Serious Sun, junto a Master y Dakota que probablemente sea una después, vamos a empezar el juego, digamos la última parte, va matando a Usag, el demonio, y nos botó la nave básicamente. En esta segunda parte cabe recalcar que hay más, más armas que en la anterior, ¿no, Master? Como esta sierra poderosa, mano. Sierrazos, ¿no? Solo sierrazos, no matar a la gente a sierra. Y con cuchillo, y con cuchillo. Alan. Oh, my old bab. Exact. ¿Y qué fue? ¿Está en avanzado? Siento que me bajó 90. Dale, va uno. Creo que aquí aparecen esos dos, ¿eh? Vamos, ahora yo creo que aparece el toro, ¿eh? Venga a tu casa. Ahí está el toro. Ahí está el toro. Nos vamos a quedar sin balas, no mames. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡Hala! ¡Ala! Este es nivel avanzado, ¿eh? Nunca me había costado matar tantos a basura. ¡Au! ¡Ah, no te quedaste afuera! ¡Hala! Yo sí está en avanzada. Un golpe te tiran estas aves cruces. Voy a coger todas las balas, eh. ¡Hala! No mames. Ni idea, pero... ¡Vamos! Hay que correr, no mates nada. Ahorita con esa cosita nos vamos a ir lejos. Coge, coge los zapatitos y vámonos. Sígueme, sígueme. Porque si no vamos a morir. Vámonos nomás. ¡Hala! ¡Ay! Me mató este tío. ¿De qué me mató? Ahora volví acá abajo y decía así tengo que luchar. Quédate, quédate ahí, quédate. Ya vengo, ya vengo. ¿Te metiste ahí? ¿Te metiste ahí, sí, no? Ahora sí, ya. Ahí necesitan balas de shot. Las cosas, pero... ¿Qué va a salir ese de la sierra, eh? ¡Ojo! De la sierra me empieza, eh. A tu casa, sierra estúpida. Uy! ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué chucha! ¿Dónde salió esa basura? ¡Ah! 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 Un patito trasero en la otra habitación dice! ¿Dónde, dónde? ¿Qué fue? ¿Dónde, dónde? 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 ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Ah, ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, 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 dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, 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 Vámonos. Vámonos, manos. Oh, esa cabeza aparece ahí, un cabrón. ¿Deciden que el de este me mata? Era en este, eh. El tercer encuentro iba a ser aquí. Casi se mató. Pero ya no lo sacaron. Ya salí, estoy en el otro lado ya. Bueno, yo también. A la madre, hermano, ¿qué es esa cosa? No, no, no. ¿Qué está disparando así? Ay, ya, esas medias son. Me siento que soy más violosa. Sí. Es que te has tomado las botitas. Ay. Sí. Vámonos, manos. No salgan de ahí. ¡Mira, mira, mira! ¡La metralleta de acá! Es la porción todavía. ¡Vámonos, manos! ¡Vámonos, manos! Por acá, por acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Está más difícil, mano. Lo hay que... Y con las bolas vamos a avanzar, eh. ¡Vámonos! ¡Ya está! ¿Lo hay que...? Sí. Encontrar las bolas. Y con las bolas vamos a avanzar, eh. Sí. ¡Jágeno! ¡Déjalo venir! ¡Déjalo que se acerque el cañón! ¡Déjalo que se acerque! ¡Lo necesitamos al cañón! Ya lo tenemos Dejen que se acerquen las bolas Ahí te van a venir más bolas Dejen que se acerquen las bolas Dejen que se acerquen esas bolas Ahora si Perkinman hijo de su perra madre Ala Me dejaron cundir Ala me mandaron a chingar a mi madre literal A su madre Ay A su Ala me mandaron Toma ¿Qué es esto? Bueno No puedo responder Hasta adelante Adelante Ala no puedo Vamos a ir Ala no Trabajamos Por eso me está Ataca uno por delante Y otro por detrás No Si no Si no Si no Si no Si no A la mierda elézco, a la madre, mano. Mano, ya llegué, yo me libre de esta basura. No, no me libre de nada. Un toro? No me dejó subir. Verga, ¿de dónde me dio? No, 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 no. Hola. ¿Qué pasó? No, no, no. ¡Ale, a la mierda! ¡Ale, a la mierda! Dejamos abajo. Estamos en la... ¡Ale, a la mierda! El fin, mano. Ah, claro, me voy a hacer ese de rojo ahora que me juega. No está bueno. El más difícil, el más bien al lado. Ya se abrió, ya se abrió. Cuidado, acá que hay viento. Cuidado con el viento. Uy, casi me sacó el viento. Cuidado con el viento. Cuidado con el viento. Estaba yendo. Ay, estaba yendo todo chévere. Fin, mano. Al fin. Uf. Uf. ¿Qué estoy viendo? Uf. Qué fácil, mano. A ver. Esa estaba entretenida. Esa estaba entretenida. Esa estaba entretenida. Uf. Esa estaba entretenida. Por acá, por acá. ¿Qué pasa si lo quemo a ese pato? Ay. Verga. hoach. No. Otra. Está grande vamos. Por acá, mano. Acá. ¿Dónde? Acá, gente, por acá. ¿Dónde están? Yo estoy por la izquierda. De la puerta para la izquierda. En paso por el agua, mira, métete. Es agua caliente, no es lava. Ah, cerro, no me suma. Te baja, pero no tanto. Te baja, pero no tanto. Súbense las piedras rápidas más bien. ¡Uy! Oh, mira, ¿la he transportado? No, no, no me lo he cambiado. Ya de acá, ¿eh? No se suban estas cosas. Esto sí es lava, ¿eh? A ver. Voy a ver si quema ya. ¡Ay! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! Me he comentado que lo vamos a necesitar, hermano. ¿Qué balas de cañón? Hoy tengo 15 balas de trástico. ¿Para qué nos van a sacar la mierda, verdad? Está rico. Por favor. Es la primera vez que me ha hecho. ¡Oye! ¡Oye! ¡No suben! ¡Ay, ya! ¡Oh, no! ¡Hala, mierda! Eso tiene gravedad. Hay una gravedad. Oh, vamos a la bolsa de la gira Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Este video estará subido en un agosto, no? V*** Alguien es en noviembre Paus miente gente Mierda Mierda No i se przyjempejemy do Matare Sto Kolekne Más no sé, ahí está bien. ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y sobre todo, comentar Cada uno que es todo un pro, ¿eh? Dale, cortan